Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si le gusta la información y el contenido no lo duden, suscríbanse. Arrancamos con la información del día con el escandaloso, con la escandalosa noticia de este avión privado que fue detenido en Guatemala por presuntamente no haber declarado 35 mil dólares, o sea 700 mil pesos, en donde viajaba el dueño del universal, su familia, amistades y la secretaria de turismo de la Ciudad de México quien ya presentó su renuncia. De todo eso vamos a estar hablando porque lo quieren hacer un escandalazo, porque iban, viajaban a la boda de Santiago Nieto, donde también el presidente Andrés Manuel dio sus declaraciones señalando que un funcionario desde la Cuarta Transformación tiene que procurar ser austeridad republicana, ejercer los principios de la Cuarta Transformación y lo cual pues si vio mal esta boda que se realizó de Santiago Nieto con la consejera de Lina y Carla Humphrey hasta Guatemala. Aquí todo lo interesante es también que quisieron comprar, ¿no? Quisieron comprar a las funcionarias de la Cuarta Transformación del dinero que traían en este avión privado, en donde era patrimonio, le pertenecía al dueño del universal como el avión privado. Arrancamos con toda esta información y dice lo siguiente. El avión fue rentado por el dueño del universal. Ahora, la exsecretaria de turismo, Paola Félix de la Cuarta Transformación salió a desmentir los dichos del periodista Dario Celis. Le mentiste a la gente por publicar que fui detenida y que el recurso era de ella cuando se señaló que era del dueño del universal. Ahora, todo se dio a una confusión, porque a final de cuentas la autoridad de Guatemala lo soltó por sí haber declarado el recurso, aunque no justifica por qué. Los del universal tienen a la mano casi un millón de pesos en sobres blancos porque ella anda con estas personas y si son amigos también de Santiago Nieto. Esta es la versión oficial que se ha publicado. En la opinión pública se dio a conocer que el dueño del universal, Eili Ortiz, presidente ejecutivo y bla, 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 viajó a Guatemala con su familia, un asistente y un grupo de amistades en un avión privado y rentado para hacer acto de presencia en un evento social. La asistente era quien portaba los dólares en efectivo que, según el diario, eran de origen legal y fiscalmente justificado, pues serían usados en una segunda escala de viaje en Estados Unidos para cubrir gastos relacionados a servicios médicos del dueño del universal, que después sí se comprobó que de Guatemala sí hicieron el viaje a los Estados Unidos. Se destacó que la cantidad fue reportada ante funcionarios fiscales en el aeropuerto de Toluca antes de abordar el territorio nacional, quienes le pidieron firmar un segundo formato de colaboración con Guatemala y le comunicaron que las autoridades de dicho país serían informadas. Presuntamente los comprobantes fueron enviados a la empresa guatemalteca que alojaría el avión rentado. Sin embargo, cuando llegaron, separaron a la mujer del grupo y cuando descendió le pidieron firmar otra declaración en la anunciaba, en donde anunciaba el dinero anteriormente reportado, pero no especificó el monto, lo que provocó que el efectivo fuera incautado de manera precautoria. Las autoridades guatemaltecas confiscaron el dinero ya que introducir dicha cantidad en efectivo viola la ley del lavado de dinero, que en el artículo adverte que cantidades que superan los 10 mil dólares en efectivo deben declararse a su ingreso. El universal decalcó que cuando se aclaró que el dinero había sido declarado desde México, se reanudaron las actividades programadas y el domingo 7 de noviembre su familia, él y la asistente viajaron a Los Ángeles por motivo de salud anteriormente expresados y que personas no identificados fueron quienes filtraron los hechos. Pues ahí están las declaraciones que están señalando. Ahora no. Aquí tienen también la exsecretaria de Cultura de la Ciudad de México de Turismo. Querido Darío Celis, el periodismo serio exige veracidad, le mentiste a la gente, ni quise introducir dinero en el legal, ni el dinero era mío, ni me detuvieron. Aquí la verdad no sé a qué intereses sirvas. Pues aquí lo tienen, también se filtró la información de quiénes eran estas personas que iban en este avión privado, pero lo interesante, el universal pudo haber sido el primero en reportar el vuelo privado del exsecretario de Turismo, pero parece que aún no se enteraban. Se me hace que les falta comunicación con el dueño, tan cerca y tan lejos de la noticia. Estos son los últimos medios que reportan lo que sucedió ayer con el director del Universal y los 35 mil dolaritos que se les habían encontrado y luego se preguntan por qué la gente ya no les creen, ¿no? Y estos únicos medios señalando que era dinero de ellos. Y a todo esto también el presidente dio su declaración acerca de esta funcionada del zafarrancho del escándalo. Y también la jefa de gobierno dijo lo suyo, vamos a escuchar. Según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala era un dinero que llevaba el director del Universal, Juan Francisco Ortiz, Juan Francisco Ili Ortiz, creo que 30, 35 mil millones, digo, mil pesos, 35 mil dólares, que vienen siendo como 700 mil pesos, más o menos. Sí. Él llevaba ese dinero y por eso la detención. A veces esto no se dice, por eso lo subrayo. pero se trata de, pues, un particular, un invitado a la boda que llevaba este dinero, que pues es mucho, ¿no? 35 mil dólares. Este, si pensamos en lo que gana un trabajador o lo que es el salario mínimo, ¿no? Incluso hasta lo que gana el presidente de México, ¿no? Porque 700 mil son como seis meses de mi sueldo. Y eso que gano bien. Sí, pero son como seis meses. Sin embargo, si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal, pues es una bicoca. Hola, buenas tardes. Sobre la renuncia de la secretaria de Turismo, además de que abordó este avión privado, ¿se comprobó que estos 25 mil dólares los llevaba y no los reportó? No, no eran de ella. Tenemos la información de que no eran de ella. Lo que sí, pues, cometió un error al haberse subido un avión privado. Eso, pues, no va con los principios que representamos. Pero el recurso... Esa información, pues, ya va a salir. Quien le corresponde, todo parece indicar, pues, que era de un... ¿De una persona? No. No, 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 no. Era de otra persona. Y el problema de ella, pues, fue haberse subido a este avión privado. Y ustedes saben que nosotros viajamos de manera austera. Si ella quería ir a esta boda, pues, tendría que haber viajado en avión comercial. Es una funcionaria realmente, pues, muy eficiente y, pues, muy activa. Pero, pues, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, por eso le aceptamos la renuncia. ¿Habló usted? Sí, hablé con ella ayer. En cuanto se empezó a conocer la noticia, la busqué y le dije, Paola, ¿dónde estás? Pues, estoy en Guatemala. ¿Qué pasó? Pues, la verdad, doctora, me subí a un avión privado y, pues, le quiero presentar mis renuncias y así lo consideré. Y le dije, pues, sí, Paola. Ni modo, pues, así son las cosas. ¿Dónde va la boda de Santiago Nieto, doctora? Parece que sí. ¿Ya tiene el relevo? No, pues, el tema es si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Este, yo creo que ella se equivocó y, pues, al equivocarse, pues, tiene consecuencias también. Entonces, por eso le aceptamos la renuncia. Ella la colocó, se la aceptamos. Precisamente por eso, porque nuestro proyecto está por encima de todo, de todo, de todo. ¿Pero de que viajaba justo con el empresario al que le dieron esta... Pues, que se revise por parte de las instancias correspondientes si es que hay algún problema. Pero desde mi perspectiva, pues, lo esencial es que viajó en un avión privado y no debería de haber sido así. ¿Esto es un recordatorio para todos los funcionarios de su gobierno? Para todos los funcionarios del gobierno y todos los que representamos la Cuarta Transformación. Nosotros nos comprometimos a ser austeros, a que tenemos que gobernar como ciudadanos, a que tenemos que dar el ejemplo por encima de todo. No puede haber ningún privilegio de un servidor público. Entonces, pues, en este caso ella cometió el error y, pues, el proyecto está por encima de todo. Precisamente, familia S, esa ideología ha causado que mucha gente no señale que Santiago Nieto, esta boda que hizo en Guatemala, que presuntamente se señala que, pues, sí fue muy ostentosa, que tuvo mucho lujo, que 300 invitados, que un buffet de acá bien chingón, con el dinero, pues, del pueblo mexicano, porque también su mujer, la consejera del INE, pues, ¿cuántas veces no hemos señalado que los del INE? Aparte de que son mafiosos, aparte de que dan resoluciones en contra del pueblo mexicano, que también la consejera Carla Humphrey fue una de las que votó por quitarle la candidatura a Félix Salgado, pues, también estén haciendo este tipo de reacciones y que no estén predicando con el ejemplo, Rock hasta el amanecer en la boda de Santiago Nieto. Incluso se ha señalado que los hicieron firmar una carta de confidencialidad para que no se filtraran las imágenes, para que no se supiera quiénes fueron los invitados, etc. No se pudo hacer, evidentemente lo filtraron. También estuvo Josefina Vázquez Mota, que la tendrían que estar investigando por haber desviado el dinero que era para los migrantes, ¿no? Entre otros funcionarios del PRI, legisladores del PRI, del PAN, del PRIAN, estuvo Kirin Ordaz, también el exsecretario, el exgobernador de Querétaro, en fin, ¿no? Ahí están los señalamientos, el por qué no gustó también el actuar del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nadie le va a quitar que sea buen funcionario, que sea eficaz, pero hay que aceptar que sí se equivocó. AMLO condena a boda de lujo de Santiago Nieto. Es un asunto escandaloso. En efecto, vamos a escuchar. Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos. O se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada. Había mucha ostentación, mucho derroche. Pero todo se silenciaba, ¿no? Ahora no. Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad. Y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Pues ahí lo tiene en familia. He visto muchos comentarios que señalan que era su recurso, que él sabrá con quién se case, en dónde hace su boda. Pero hay que recordar que la Cuarta Transformación está representando la transformación, precisamente, de México, que queremos funcionarios. El pueblo mexicano quiere funcionarios que sean austeros, que estén allegados al pueblo mexicano, que no estén hablando de la pobreza cuando, por otro lado, se dan riquezas, se dan lujos, andan en carros chingones, se compran ahí su boda con 300 invitados. En fin, ¿no? Ahí está la división de pensamientos. ¿Ustedes qué creen de todo esto? Dejen los comentarios a mi punto de vista. Sí fue un error hacer esta boda, además, en otro país, que no sea, que no era México. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué se hace en otro país y por qué los hacen firmar un contrato de confidencialidad? Pues ahí está la información. Familia, nadie le va a quitar que sea buen funcionario, pero no puedo señalar lo mismo de su ahora mujer, Carla Humphrey. Si les gusta la información, ya lo saben, suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!